¿Qué es la promoción de la salud? Hicimos también con un grupo de chicos consejería acá en la sala, en el hall del hospital Yestakov y la idea es concientizar a la gente acerca de los peligros que lleva el consumir tabaco. Siempre trabajando interinstitucionalmente, en este caso con OCEP y el área sanitaria departamental y también tenemos grupos de alumnos que trabajan dentro de Cruz Roja con proyectos relacionados a la prevención del consumo de tabaco. Este grupo de alumnos, por ejemplo, van a estar trabajando en el barrio del Sosniado con un proyecto específico que tiene que ver con el consumo de tabaco en adolescentes. Ellos aplican, todos tienen el deber de aplicar lo que estudian a través de obras comunitarias en la sociedad, brindando un servicio a la sociedad y en este caso va a ser puntualmente a través de la promoción de la salud para prevención del consumo de tabaco en adolescentes. ¡Gracias!